Bueno, ante todo buenas tardes, gracias a todos por estar aquí, por acompañarme esta tarde. Primeramente, si os parece bien, vamos a hacer una pequeña relajación y vamos a interiorizarnos un poquito para entrar en atmósfera. Es algo muy sencillo, no hay que ponerse en ninguna sana ni hacer ninguna postura rara. Tal como estamos, estamos bien. Cerraros los ojos, por favor. Y respiramos lentamente. Poquito a poco. Y vamos interiorizando. Los pensamientos que puedan surgir están bien, son maravillosos. Pero sois un cielo donde todo pensamiento pasa como una nube. Respiramos un poquito más. Profundizamos un poco más. Entramos, entramos y vamos a la parte derecha del pecho, al lado del corazón. Allá hay una luz, una luz que os envuelve. Que os abraza. Que os abraza. Que os ama. Salud sois vosotros. Vuestra verdadera identidad. Vuestra verdadera identidad. Ha estado ahí siempre. Desde el principio de los tiempos. Y es el amor de amores. Y es el amor de amores. Os abraza. Dejaros llevar. Dejaros llevar. Estar ahí. Y esa luz se va proyectando por todo y cada uno de los rincones de vuestro ser. Lentamente. Como una caricia. Y os sentís livianos. No hay preocupaciones. No hay tiempo. Es aquí. Y ahora. Y estáis en presencia. Vuestra presencia divina. Y nos quedamos con el perfume de esto. Que es vuestro ser. El ser único. Manifestado en cada uno de todos vosotros. El rostro original que siempre tuvisteis. Vamos saliendo. Poco a poco. Suavemente. Y abrimos los ojos poco a poco. Estamos en paz. Eso sois vosotros. Esa es la realidad. Que no se puede expresar con palabras. Es a lo que apunta. El linaje del cual. Yo aprendí. Y en el cual. Me crié. Se llama Advaita. Esto que hemos hecho. Es. Una mínima. Autoindagación. Normalmente la autoindagación. Se empieza preguntando. ¿Quién soy yo? Tenemos muy claro. ¿Quién somos nosotros? Cuando nos vemos desde la mente. Damos por supuesto. Que somos el cuerpo. Y que somos la mente. Los sentimientos. Las sensaciones. Que nos van pasando al cabo del día. De los años y de nuestra vida. Y en ello estamos. Pero eso es una mentira. Es falso. El yo que se denomina cuerpo. No es permanente. Por lo tanto. ¿Qué yo somos? ¿El le hace cinco minutos? ¿Le hace diez? ¿O el le hace nada? ¿O el que fuimos con quince? ¿Con veinte? ¿O con dos años? ¿Qué yo somos? No puede ser eso. Es impermanente. La mente es otra ilusión. ¿Qué es la mente? Un conjunto de pensamientos. Y los pensamientos no son permanentes. Son impermanentes. Entonces. Esos pensamientos. Yo no puedo ser. Con la autoindagación. Se va interiorizando. Más profundamente. De lo que se ha hecho ahora. Y como he dicho. Se hace la pregunta. ¿Quién soy yo? Pero no se espera respuesta. No es un mantra. Estamos buscando la raíz de aquellos que somos. De nuestra verdadera realidad. O identidad. Y cuando vamos traspasando las capas. De lo que supuestamente somos. Te vas dando cuenta. Que son todas impermanentes. Hasta que llega un instante. En el que llegas al espacio. Que es silencio. Y que es. De donde emana. Todo. Y ese silencio. Es lo que somos. Ese silencio. Es lo que en Advaita. Se llama la consciencia. De donde surge. Todo. Donde se manifiesta. Todo. Donde cada acción. Es llevada. Es el contenido. Y el continente. No hay nada más. Que la consciencia. Esa sería la primera. El primer punto. De lo que es la. El mensaje Advaita. En India. Se le dice. Brahman. Es lo único real. Esto se extrapola. En occidente. A la consciencia. Al absoluto. O a Dios. El segundo punto. De la enseñanza. Dice que. El mundo. Y. El yo individual. Es ilusorio. No existe. No es real. Para llegar a. A la semilla. Y bueno. Y observarlo. Y verlo. Es llegar a ese silencio. Del cual os estoy hablando. Si lo hacéis a través de la mente. Como. Por ejemplo. Me pasó a mí. Durante muchos años. Cuando intentas razonar. Porque el mundo es ilusorio. Porque el yo es ilusorio. Naturalmente. El yo. No se va a suicidar. El yo te pondrá. Todas las trabas. Todos los razonamientos. Que tú quieras. Para decir. Este camino. No te lleva a ninguna parte. Busca otro. Eso es el miedo del ego. Porque. Cuando la espada de la indagación. Que se le llama. Está sobre su cabeza. Pone. Un montón de. De expectativas. En tu vida. Para hacerte retroceder. Otra vez. A que eres una experiencia humana. Simple y llanamente. Que necesitas un montón de técnicas. Para llegar. Que necesitas un montón de vidas. Para estar iluminado. Y que necesitas. Un maestro. Que te. Te dé una. Disciplina. Y una serie de técnicas. Y cuanto más complicadas sean. Mejor. Porque. En definitiva. El ego. No es más. Que un aspecto de la mente. Y la mente. Quiere estar distraída. Sea como sea. Es su función. O sea. No es ni mala ni buena. Simplemente. La consciencia la creo. Para interactuar. Aquí. En esta manifestación. Que hoy estamos aquí. Y en la cual. Estamos viviendo. Y nos ha hecho creer. Que somos un yo. Individual. Con libre albedrio. Y con voluntad propia. Y eso. Cuando se hace. La autoindagación. Queda absolutamente. Al descubierto. Que no es cierto. ¿Por qué? Porque. Porque cuando tú. Autoindagas. En ti. Lo primero de todo. Es que. Esa mente. Va desapareciendo. Por lo tanto. ¿Qué base tiene? La sensación de separación. Va desapareciendo. Repito. Si es impermanente. Tú no puedes ser. Porque el yo. Es siempre el yo. Cuando llegas al silencio. No se puede expresar en palabras. Porque. Es desde donde. Surgen absolutamente. Todas las palabras. Todas las imágenes. Todos los sentimientos. Todos los sentidos. Y todas las manifestaciones. Porque es la pantalla. Donde todo. Se está proyectando. Y esa pantalla. Somos nosotros. Desde el mismo principio. Lo que ha ocurrido. Es que. La conciencia. En un determinado momento. Decidió manifestarse. De forma dinámica. Expresarse. En el mundo de la materia. Y para ello. Creó un ego. Y un cuerpo. Para interactuar. Y se auto olvidó. De sí misma. Y creó un programa. Para todos. Y cada uno de nosotros. Porque no lo olvidemos. Repito. Y lo machacaré una y otra vez. Todo es la conciencia. Y todo. Está manifestándose. Dentro. De la conciencia. La pregunta. Que suele surgir. Es. ¿Por qué lo hizo? Si buscas un porqué. Estás. Razonando con la mente. Por lo tanto. No hay respuesta. Es una experiencia. Cuando llegas a la comprensión. De aquello que eres. Las palabras. Solamente sirven como apuntadores. Yo no os puedo expresar. Lo que es la comprensión. Yo no os puedo decir. Lo que es la conciencia. En sí misma. Porque. La conciencia. Simple y llanamente. Carece de atributos. De adjetivos. Carece totalmente. De todo aquello. Que hemos conocido. Como manifestaciones. En esta encarnación. Y utilizo conceptos. Para ser entendido. Porque la verdadera enseñanza. De la comprensión. Es el silencio. Pero naturalmente. A través del silencio. No se puede. En modo alguno. A hacer llegar. Esta enseñanza. Con nitidez. Entonces. Utilizamos conceptos. Pero no. Os agarréis. A los conceptos. Ellos son. Única. Y exclusivamente. Señalizadores. Nunca. Nunca. Se tiene que tomar. El pie de la letra. Las palabras. O los conceptos. Que se utilizan. Para hablar. De esta enseñanza. La verdad. De esa enseñanza. Está detrás. De cada palabra. Es la vibración. Que anima. A toda palabra. A toda acción. A todo sentimiento. Y eso. Es plenitud. La tercera. El punto. De la enseñanza. Advaita. Termina diciendo. Recordar. Que decía. Que el mundo. Es ilusorio. Y el yo. Separado. Con voluntad propia. También es ilusorio. Te dice. Que la conciencia. El mundo. Y ese yo. Es ella misma. Todo. Proviene de ella. Y esa conciencia. Somos. Nosotros. Todos. Y cada uno. Nosotros. Y no hay más. Esa es la raíz. De todo. La razón. De todo. Es. El todo. Y todo. Se realiza. Por voluntad. De la conciencia. Y esta es la sencilla. Enseñanza. De lo que se llama. El Advaita. Es así. De sencillo. De directo. Y de simple. El Advaita. No deja. Rincón alguno. A la mente. Para que se regocije. En ella misma. Corta. Todas las raíces. No da ni una expectativa. No te promete. Ni cielos. Ni iluminaciones. Ni despertares. El Advaita. Te dice. Que si. Está. En tu programa. El que se dé a través. De tu cuerpo. Que hoy. Está aquí. Presente. Se dará. Si no. No pasa nada. Ya lo somos. La comprensión. Se puede dar. O no se puede dar. Depende. Si está en el programa. De cada uno. Pero claro. Entonces surge la pregunta. De decir. Pues vaya tela. Yo o sea. Tengo la voluntad. De llegar hasta ahí. Y tal. Perfecto. Ponerle. Todo el ahínco. Todo el sentimiento. Todo el amor. Para realizar. Aquello que profundamente. Sintáis. Que tenéis que hacer. Perfecto. Porque. Esa. Es la voluntad. De la conciencia. De que hagáis eso. Este mensaje. Si resuena. Bien. Y si no. También. Es una de las enseñanzas. Más simples. Que hay. Más directas. No te da técnicas. No. Te extrapola. Tu iluminación. Al futuro. Ni se basa. En el pasado. Ni siquiera. En el presente. Porque está más allá. Del tiempo. Y del espacio. Esto es. Aquí. Y ahora. Y aquí. Y ahora. Ya sois eso. Somos eso. Matías que está hablando desde aquí. Es absolutamente igual. Que todos los que estáis ahí. Porque solo hay un único ser. Manifestándose. En millones y millones de formas. Y esto incluye. El universo. Incluye. Absolutamente. Todo. Porque no olvidemos. La raíz. De toda esta enseñanza. Es. Que todo. Es la conciencia. Y esto es así. Mucho más. No se puede. Añadir. Porque. Sería. Sumar concepto. Tras concepto. Lo que os hablo. Es desde una experiencia directa. No hablo de. Lecturas. Aprendidas. En su día también. Me ayudaron. Naturalmente. Porque toda lectura. No deja de ser una herramienta. Pero. Absolutamente. Todo lo que hagáis. Utilizarlo como herramienta. Sin expectativa. Jugar. Porque. La vida. Es un juego. En India lo llaman Lila. El juego divino. Porque es Dios. Jugando a encontrarse a sí mismo. Y eso es lo que estamos haciendo todos. Encontrándonos a nosotros mismos. De qué manera. Hay millones y millones de vías. La que cada uno sienta. Es la perfecta. Porque no hay ninguna mejor. Ni peor. Todas son válidas. Todas las que te lleven. Al conocimiento de ti mismo. Son perfectas. Que cada cual sienta. Cuál es la suya. Porque. Ese camino. Será el que la conciencia ha elegido. Para cada uno de vosotros. O dicho de otra manera. Lo que vosotros mismos. Habéis elegido para vosotros. La iluminación. La iluminación. La iluminación. Es una entelequia. La iluminación. Es una falsedad. Porque no hay un yo. Que se ilumine. Olvidaros. Aquí no se ilumina nadie. No hay cuerpos fosforescentes. La iluminación. La iluminación. Es otro concepto más. Que en su día. Se extrapoló. De una palabra de la India. Y se le dio ese nombre. Y ahora está. Con lo que es. La new age y tal. Pues se le dio un montón. De bombo y platillo. A la iluminación. Hay una frase zen. Ahora no recuerdo de quien era. Pero siempre decía lo mismo. Cuando tú te sientas. Para realizarte. Vuelve a levantarte. Y vete a dar un paseo. Porque cuando tú haces zen. Zazen. Y te sientas. Es por el simple hecho de sentarte. Y respirar. Sin expectativas. Es igual que la autoindagación. Cuando tú realizas la autoindagación. Y vas profundizando en tu interior. Es lo mismo. No hay expectativas. Porque cuando te crees unas expectativas. Lo único que vendrán a ti son imaginaciones. Durante el proceso de autoindagación. Puedes tener unas experiencias. Por decirlo así. De fuegos artificiales maravillosas. Puedes oler a perfume. Puedes escuchar música. Celestial. Puedes escuchar mensajes de los maestros ascendidos. Puedes. Encontrarte. En. En una beatitud. Está bien. Pero es parte del proceso. No es la finalidad. Lo que. A quien le gusta todo eso. Es al ego. El ego. Vamos. Se lo pasa en grande. ¿Por qué? Pues porque el ego. Con todo ello. Se va alimentando. Y diciendo. Buah. Ahora mismo ya. Y no estoy hablando de levitar. Porque ya. Si le evitas. Ya es la pera. Eso. Estoy simplemente hablando. De que. Ostras. Fíjate tú. Soy capaz. Porque puede pasar también. De que empiecen a despertarse. Experiencias parapsicológicas. Tener atisbos. Del futuro. Tener tal. A la mente. Y al ego. Eso le pone. Pero vamos. Es lo suyo. Está en su salsa. Y dice. Bueno. ¿Para qué quieres ir a otro sitio? Si ya hemos llegado aquí. O sea. Fíjate. Chico. Estás en el lugar. Donde tenías que estar. Eres un pedazo de maestro. Has llegado. A un estado. En el cual. Reconoces los pensamientos. De la gente. No ves la quietud. Y la paz. Que le das a los demás. Oye. Que te empiezan a adorar. Ese superego. Es una. De las mayores trabas. Que te puedes encontrar. En este camino. No. Puede pasar o no. De hecho. A mí me pasó. Y la hostia es más gorda. Porque te das cuenta. Que es toda una falsedad. Tú no eres nadie. Tú eres un simple vehículo. Para transmitir el mensaje. Que la conciencia ha programado. Para ti. Lo dejas. Con todo el amor del mundo. Para que sea escuchado. Y no hay más. Eres un transmisor. Tú no eres nadie. Eres un simple vehículo. Ella es quien lo hace todo. Toda acción viene de ella. Si ella no estuviera. Tú no estarías. Porque ella fue la que te creó. Tú emanaste de esa fuente. Y. Desgraciadamente. Se dan muchos casos. De gente. Que se queda atrapada en esto. En este materialismo espiritual. En el cual. El super ego. Se ha hinchado. Hasta vamos. Es que estoy recordando ahora. Ese momento. Y bueno. La verdad que. Ahora. Ahora lo ves con gracia. Pero la verdad que. Supuso. Luego. Una noche oscura. Bastante. Terrible. Era la otra parte. Donde iba ahora. Toda la autoindagación. Te puede llevar también. A una noche oscura. Porque. El ego. Naturalmente. No te va a dejar escapar. Así como así. Está programado. Para eso. Yo cuando escucho. A la gente. Lo de matar al ego. Y. Y. No sé qué más hacerle. Qué perrerías. Y tal. Leo. Pero si. Imaginaros al ego. Como un niño. Hiperactivo. Que quiere jugar. Y jugar. Y jugar. Y un niño hiperactivo. Quiere saber. Saber. Conocer. Quiere. Lo quiere conocer todo. ¿Por qué? Pues porque está programado. De esta manera. Y el ego. Está programado. Para conocer. Quiere conocer. O sea. Tiene una avidez. De. De pasárselo bien. De. De. Absorber. Todo el conocimiento posible. Es su función. Igual que los pulmones. Tienen su función. O cualquier órgano. De vuestro cuerpo. Y del mío. Tiene cualquier función. No le podemos pedir al corazón. Que nos cambie la función. Para la cual fue creado. El ego. Es un órgano. Más. Que creó la. Conciencia. Para interactuar en este mundo. Entonces. Yo. Tal y como. Lo he experimentado. Hablo desde mi experiencia. Decidí quererlo. Y amarlo. Pero desde el amor. Con mayúsculas. Desde el amor impersonal. También no pasándole una. Porque amar. No significa. Permitirlo todo. Significa. Amar. Y cuando tú amas. Realmente. Quieres el bien. Aunque. Ese otro. Que en este caso. Es el ego. No esté de acuerdo. Y naturalmente. Él no está. Ni mucho menos de acuerdo. Imagínate. Dice. Joder. Este tío está hablando. De que me va a dejar a un lado. Me va a quitar la corona. O sea. Yo he estado reinando aquí. Durante. Toda la vida. Y ahora resulta. Que me quiere quitar de en medio. Pues sí. Con todo el cariño del mundo. Y os puedo asegurar. Que cuando lo abrazáis. Muere de amor. Y se funde. Contigo. Y cuando el ego. Se funde contigo. Hablo de mi experiencia. Llega a agradecértelo. Porque sigue ahí. El ego. Naturalmente. Mientras nosotros. Estamos manifestados. En este plano. Continuará. Haciendo sus funciones. Porque seguimos. Teniendo un cuerpo. Y una mente. Para interactuar. Para ir a trabajar. Y para hacer la compra. Y para hacer. Bueno. Pues todo lo que tengamos que hacer. En nuestra vida. Solo que tú utilizarás. La mente. Como herramienta. No te utilizará la mente a ti. Eres tú. Quien lleva. Las riendas. Y eres tú. Quien. Las decisiones. Que se hayan de tomarse. Serán tomadas. Naturalmente. Con la programación. Acorde. Que tengas. Para esta vida. Y. La actitud. En ti. Se suele suavizar. Suele centrar. Pues. En una vida más armoniosa. No quiere decir. No quiere decir. Que no te cabrees. Y que haya ciertas cosas. Que no te gustan. Y te siguen sin gustar. Pero se da lo que se llama. La aceptación impersonal. De todo lo que viene. Tu programación. En esta vida. Tiene mucho que ver. En tu cuerpo. Una. Con tu herencia genética. Y dos. Con la. El ámbito social. Donde tú. Te has criado. Esas son. Dos. Para. Las dos patas. Digamos. De lo que se llama programación. Para este cuerpo mente. Que hoy tenemos. Y eso va a continuar. Va a continuar. Hasta que. Que tú pues. El tiempo que tengas. De determinado. En este mundo. Pues. Llega a su fin. Y a otra cosa mariposa. Pero. Serás. Totalmente. Consciente. De que esto. Es un vehículo. Y de que los sucesos. Suceden. Pero sin un yo. Que los lleve a cabo. Suceden de manera. Natural. Porque este cuerpo. Está programado para esto. Y. Cuando llegas a esa comprensión. Pues. La verdad. En mi caso. Fue un. Bueno. Y para esto. Tanto rollo. Esto es. Y mis fuegos artificiales. ¿Dónde están? El problema es cuando nos venden. Que la iluminación. Como he dicho antes. Viene cargada y arrobada. Arropada. Perdón. Por. Por toda esta parafernalia. Es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque es el reconocimiento de ti mismo. O sea. Tú cuando te ves por la mañana. En el espejo. No dices. Joa. Y las luces. ¿Dónde están? Y. Te estás viendo a ti. En mi caso. Bastante desagradable. Por las mañanas. Pero. Eh. Si te coge. Imagínate. Sin peinar. Sin nada. Pues. Bastante desagradable. Pero soy yo. O sea. Es lo que hay delante. Y no te queda. En absoluto. Ningún atisbo de duda. De que lo que hay delante. Eres tú. Con la comprensión pasa igual. Nadie te tiene que explicar. Que eres tú. Lo tienes asumido. Cuando la comprensión se da. Es algo natural. Y es. En cierta manera. Como un reconocimiento. De aquello que siempre ha sido. O un recordar. O un darse cuenta. Pero. Esto. Simplemente. Ocurre. No hay más. Y es algo. Natural. Y nadie. Es más que nadie. Porque. Esta comprensión. Se haya dado. Porque tú no has hecho. Absolutamente. Nada. De valor. Para que esto. Se haya dado. En ti. Por lo tanto. Tú no eres nadie. Más. Que nadie. Porque. Si en ti hay una creencia. De que tú. Eres superior. Al resto. Revísatelo. Porque. No. La comprensión. No se ha dado. Precisamente. Porque cuando. Esta comprensión. Se. Se da. Sucede. Y ocurre. Es totalmente impersonal. Y no hay ningún yo. Que se pueda atribuir. Esa comprensión. Esa comprensión. Precisamente porque. Eres la nada. Pero siendo la nada. Eres todo. Y eso. Traspasa cualquier razonamiento. Y no lo intentéis razonar. Olvidaros. Simplemente quedaros con la vibración. Que hay en las palabras. Con el sustrato. Que hay detrás de las palabras. Desde ahí. Porque ahí es donde estáis vosotros. Donde estoy yo. Donde estamos todos. No hay diferencia. Entre nadie. Todo es el ser. Manifestándose. En millones y millones. De formas distintas. Pero es el mismo ser. El único ser. Por ello. Quien os diga que es más. Que vosotros. Ni caso. Que siga su camino. Simplemente. Que se lo pase bien. Oye. Si él se lo cree. Pues adelante. Lo único que os digo. Que la comprensión. Y esto. Es lo que. Gente de renombre. Como Emilio Carrillo. Como Ramana Maharshi. Como Nisargadatta. O como mi maestro. Atagrasin. Han dicho. Siempre. Yo. No soy nada. Y a la misma vez. Soy todo. Porque estoy en todos. Y cada uno de vosotros. Y vosotros estáis en mí. Porque solo hay un ser. Y la ilusión hace. Este juego. De parecer. Una multiplicidad. De yo es. Y es así de sencillo. No tiene más. Aquí no hay que estar años meditando. Ahora mismo ya lo sois. Antes de entrar ya lo erais. Antes de vuestro nacimiento ya lo erais. Y soy esa hora. Aquí y ahora. Ahora no dejéis que la mente divague. Y sea mañana. O de aquí a una hora. No, no. Vuestra comprensión es aquí y ahora. No hay más. Es ahora. Ahora mismo. Ya. Sois eso. Y la mente está diciendo intelectualmente lo comprendo. Pero no. Dejarla a la mente. Sentir. En vuestro interior. Todo aquello. Que tengáis que sentir. Dejaros llevar. El ego pondrá sus. Cortapisas. Que las ponga. Dejaros llevar. Es algo maravilloso. Al que le da vertigo es al ego. Porque la conciencia. Está en serenidad absoluta. Porque ya es presente en cada momento y en cada instante. Repito. Eso es lo que somos. Ahora. Ya. Madre mía. Como va a ir rondando con la mente. Se oyen hasta los circuitos. Es normal. Es normal. Repito. Ya lo sois. Aunque la mente esté diciendo que no. Que os están contando un cuento chino. Y que no es así de fácil. Y que es imposible de fácil. Porque. A mí me contaron. Que este tardó no sé cuánto. Y que a mí me contaron. Que este se tuvo que ir a la India. Y que a mí me contaron. A mí me contaron. ¿Y tú qué te cuentas a ti mismo? ¿Por qué tenéis que coger cosas de segunda mano? Ni de lo que yo hable. Sino de lo que vosotros estáis sintiendo. Las palabras de segunda mano no sirven. Son herramientas. Pero la experiencia de uno. No tiene que ser la experiencia vuestra. Cada experiencia es única. Porque el ser lo quiere así. Y lo que os hayan contado otros. Sus experiencias son sus experiencias. Son sus libros. Son sus palabras. Pregúntate a ti. ¿Tú qué sientes? ¿Tú quién eres? No lo que dice Matías. Ni lo que dice cualquier maestro. Ni por... Muy bestseller que sea. Vosotros sois tan bestseller como ellos. Porque sois el ser. Y sois tan maravillosos como ellos. Porque no hay diferencia. Entre ellos. Y nosotros. Ni una. Porque somos el mismo ser. Y ellos contarán sus experiencias de que se han pasado 25 años en una cueva. Perfecto. Era su programación. Era lo que tenían que pasar. Y mirar siempre, siempre, siempre la vibración que emite cada uno de ellos. ¿Eso qué significa? Lo que vosotros sintáis. Cuando escucháis sus palabras. Cuando leáis sus libros. Lo que hay debajo de esas palabras. Porque pueden ser unas palabras muy carismáticas. No olvidéis que al ego le encanta que le doren la píldora. Que le regalen los oídos. Yo no lo hago. ¿Por qué? Porque no hay por qué. No hay yo a quien regalarle los oídos. Es que además no estamos hablando de algo espectacular. Estamos hablando de algo totalmente normal. Lo anormal es creerse un yo individual. Entonces, ni siquiera creáis en mis palabras. Experimentarlo. Yo soy un transmisor. Lo que vosotros sintáis. Está bien. Tanto que sea que os resuene. Como que haya rechazo. Es perfecto. Porque es lo que ha de ser. Lo único que sí digo. Es que son palabras. Que vienen de una experiencia sincera. De alguien que es igual. Que todos vosotros. Y que no es nada. Nunca mejor dicho. Nada. Matías es nada. Es un vehículo. Es un vehículo. Nada más. Un vehículo. Por eso. Basaros única y exclusivamente en vuestra experiencia. En lo que vosotros sintáis. En aquello que el corazón os vibre. Que os demande. Porque cuando el corazón está hablando. La mente calla. Porque cuando el corazón tiene ese poder, la vibración del corazón es mucho más poderosa que la mente. Porque la mente son fuegos de artificio. Y está durante un tiempo. Lo del corazón es un latir constante. Eterno. Porque sois eso. Porque sois eso. Es otra manera de llamar a la conciencia. El corazón. Con mayúsculas. Y ese corazón. En esta pequeña meditación que hemos hecho al principio. Os he llevado hasta ahí. Para que lo sintáis. Por ubicarlo en algún sitio. Porque estáis en todas partes. Es que es maravilloso. Sois el universo. El universo está en vosotros. No vosotros en el universo. Eso lo decía Nisargadatta. Por su experiencia. Y él. Y. Ramana Maharshi. Hacía mucho hincapié en. No hagas caso de lo que yo te digo. Experiméntalo. Porque. Se ha dado una experiencia a través de este cuerpo. Pero la vuestra. Es vuestra. Es original. No tiene nada que ver con la mía. Porque es vuestra experiencia. Es vuestra realidad. Es vuestra vibración. Y es vuestra verdad. Nadie tiene la verdad. Quien os diga que tiene la verdad absoluta. Salir corriendo. Porque os está mintiendo. La verdad absoluta. No se puede transmitir con palabras. Solo puede ser sentida. En lo más profundo del ser. Que sois vosotros. Vuestro ser. Vuestro ser. Y esa es. La enseñanza o transmisión. De la Advaita. Ser. Vosotros. Lo que siempre. Habéis sido. Desde el mismo principio. De los tiempos. Porque trasciende el tiempo. El espacio. Y todo aquello. Que es conocido. De todo aquello. Que es manifestado. Y de todo aquello. Que es no manifestado. Porque repito. Es el contenedor. Y el contenido. Y su vibración. Es el amor. Y cuando se siente ese amor. Surge. La expresión. Hacia todas las manifestaciones. De ese amor. Que somos todos. Que es. Todo. Y surge lo que es la compasión. Que no es. Amor hacia otro yo. Es amor hacia ti mismo. Porque cuando tú amas. A otra persona. Estás amando al ser. Manifestándose. A través de esa persona. Esa es la verdadera compasión. De la que hablan los budistas. Trasciende todo lo personal. Y todo lo que se pueda razonar. Y además hacerlo. Con pasión. Con el sentimiento que sois. Con ese amor. Que vibra en todos vosotros. Y abrazar. Y abrazar. De una forma natural. Porque os apetece. Y si no os apetece. Pues no abracéis. A ver que tampoco. Pero ese amor. Lo traspasa todo. Y ese amor. Es el perfume. De la conciencia. Y es la vibración. De la conciencia. Y es. Lo que todos sois. Ya. Ahora. Antes de haber entrado aquí. Ya lo erais. Cuando estábamos en parvulario. Ya lo éramos. Y antes de nacer. También. Porque sois innacidos. Nunca habéis nacido. Nunca. Porque sois inmortales. Porque el ser no tiene ni comienzo. Ni final. Es un océano infinito. Y ese océano sois vosotros. Y esa es la experiencia. Que vosotros tenéis que tener. Nadie. Nadie. Os puede imponer. Tener esa experiencia. Nadie tiene la técnica perfecta. Para que eso se dé en vosotros. Quien os diga eso. Miente. Nadie tiene la técnica perfecta. Porque se da cuando tiene que darse. Se da cuando la conciencia dicta que se tiene que dar. Y una persona. En la cual a través de ella se ha dado la comprensión. Lo único que os hará. Es acompañaros. Amaros. Llorar cuando tenga que llorar con vosotros. Reír cuando tenga que reír. Os llevará de la mano. Pero os acompañará. No os impondrá el camino. Ni tampoco. Os llevará a cuestas. Cada una de recorrer su camino. Aquel que sienta. Es perfecto. Y cuando lleguemos a la orilla. El que tenga que zambullarse. Esa zambullera. Y eso. Solo. Lo puede dar. Tu ser. Yo no voy a empujar a nadie. Ni me voy a meter en el agua. Eso lo tiene que hacer cada uno. De manera. Paradójicamente. Personal. Si está. En vuestro programa. De hecho. El que estéis aquí. Estaba en vuestro programa. Y que. Hoy. Esté hablando yo aquí. Era porque se tenía que dar. En la semana pasada estaba afónico. Pues mira. Se ha curado la afonía. Y aquí estamos. Repito. Es. Única y exclusivamente. Algo. Personal. De cada uno. De una experiencia. Íntima. Nadie. Os puede imponer esa experiencia. Nadie. Ni nadie. Tiene la técnica. Para que esa comprensión se dé en vosotros. Nadie. Por mucho que os la vendan. Nadie. Es una experiencia tan íntima. Tan íntima. Que solo vosotros la podéis tener. Cada uno a su manera. Y esa comprensión. Lo bonito. Que es. Es que se da de millones de formas. Y esa comprensión. La belleza que tiene. Es la disparidad. De formas. En las que se expresa. Es maravilloso. Porque lo hace de miles. De millones. De formas. Y es una maravilla. Por eso. No hay una expresión única. Hay millones. Y millones. De expresiones. Pero. El sabor. El perfume. Y el amor. Y la vibración. Y la plenitud. Es una. Que es la del ser. Os podrá gustar más. Van Gogh o Picasso. Pero son dos genios. Cada uno a su manera. Os podrá gustar más. Mozart o Beethoven. Pero son dos genios. Cada uno a su manera. A mí me gusta Metallica. Que son otros genios. Cada uno. Vuelvo a repetir. Se experimenta. Según. Como sea. De experimentar. Como sea. De expresar. Desde el programa. De la conciencia. Porque es ella. La que ha determinado. Manifestarse a través. De cada uno. De los que hay aquí. Y de los que hay. Por el mundo. Y por. Las galaxias. Y etcétera. Y dimensiones. Etc. En la forma en que ella ha determinado. Lo que sí os puedo. Decir. Es que es algo. Maravilloso. Por decir alguna palabra. Porque es que. Vuelvo a repetir. La única manera. Que tengo. De deciros. El verdadero sentir. Es cuando vosotros. Lo sintáis interiormente. Ese sabor. Ese perfume. Del que hablamos. Solamente. Puede ser. Saboreado. Por ella misma. Ni siquiera vosotros. O sea. Porque cuando. Se dé en vosotros. Va a ser de una manera. Totalmente diferente. Como. Fue en mí. Y esa es la grandeza. Y esa. Es la belleza. Que tiene. De ser. Tan simple. Porque desde un primer momento. Ya. Sois eso. Y eso. Solamente. Puede experimentarse. Todo lo demás. Vuelvo a repetir. Son apuntadores. Y. Son. Conceptos. Que solamente. Estaríamos. Toda la tarde. Concepto. Tras concepto. No me interesan. Los conceptos. Me interesa. Que lo experimentéis. Si se ha de experimentar. Si está en vuestro programa. Lo que. Os aseguro. Es que. Ya. Sois eso. Aquí. Y ahora. No mañana. Ni pasado. Ahora. Ya. Aquí. En este momento. Y no hay más que añadir. Y no hay más que añadir. Y no hay más que añadir. Yo. No hay más que añadir. No hay más poder buenas. No hay más que añadir. Gracias por ver el video.